La moda en la universidad es diversa, alternativa, seria, llamativa, cómoda, versátil. La moda en la facultad de diseño es expresiva, explosiva, chimba, arco iris. Yo siento que la gente de diseño se identifica mucho, como que tú ves a una persona pasar y es como, uy, es de diseño. Los de diseño siempre nos dicen que nos vestimos diferente y creo que es porque podemos en nuestro día a día jugar con nuestros gustos y lo que más o menos es nuestra estética. Yo veo a Sol como una persona muy libre y siento que su estilo como que lo muestra mucho. Es como, a veces como ella usa muchas paldas o usa como shorts con un saco. Entonces digamos, esas son como las prendas que más se me han quedado a mí en la cabeza de Sol. Y el maquillaje también, como que ella, siento como que lo que ella usa y como se ve, representa mucho a una persona que es. Y digamos, hay días como que usa las bufandas como camiseta y se ve como la manera en la que se las amarra y las chaquetas. Juanita del Sol, más conocida solamente como Sol, es una estudiante de segundo semestre de diseño en la Universidad de los Andes. Desde que entró a la universidad, su estilo ha llamado la atención de más de uno por sus outfits fuera de lo común. Siento que yo realmente tiendo a vestir como con colores muy específicos, muy monotonales y mayormente es como blancos, tierras o rojos. No me gustan tanto los pantalones, especialmente los ajustados. Entonces, usualmente utilizo faldas, o mellas largas, o vestidos. Sol no puede describir su estilo debido al mix que hay en su closet, pues la mayoría de sus prendas provienen o de sus amigos o de tiendas de segunda mano. Este hombre no lo elegí porque es un recuerdo de un amigo muy cercano que se fue a Argentina y realmente no alcanzamos a despedirnos. La última vez que nos, o sea, que no sabíamos que ni nos íbamos a ver por última vez. Pues, pues, él me dejó esto en su casa por accidente. Pero, pues, sí, es como un recuerdo que tengo de él. Le dije esta chaqueta porque es un recuerdo de mi mejor amigo. Pues de la paper estaba y nunca se lo desví. Me quedó gustando. Y, pues, ahora es como algo que nos une. Como en la mayoría de sus días, Sol se está listando con su chaqueta preferida, sus medias y sus shorts para salir a la universidad donde se encontrará con sus amigas Ana, Sofía y Sofía. Ambas nos cuentan un poco más acerca del estilo de su amiga y como éste la describe a la perfección. También siento que es bastante versátil. Sol como persona puede servir para muchas cosas, le gustan muchas cosas. Y eso también lo refleja como en su manera de vestir, en los colores que utiliza, digamos, que siempre son o muy opacos o muy llamativos, que refleja su personalidad, que puede ser como muy tranquila o muy llamativa porque ya donde llega se hace notar. Estando en la universidad, Sol ha identificado varias prendas que le llaman la atención de los demás estudiantes. Más que todo, de los estudiantes de la Facultad de Arte. Yo siento que muy marcado a veces es como el estilo de las personas que estudian arte, como pantalones anchos, estampados de colores. O sea, pues, personalmente me gustan mucho. Me parecen muy preciosos, muy lindos. Para los estudiantes, la moda predomina principalmente entre los que estudian diseño y arte, pues se suelen reconocer con facilidad por sus prendas. Tanto Ana Sofía como Sofía conocen estos estereotipos y lo ven reflejado tanto en ellas como en la carrera. Pero digamos, en mi caso, hay gente que sí me ha dicho que parezco de diseño y otras que no. A mí me han dicho que parezco de psicología, porque a veces lo uso como, no sé, como que no me ven como de diseño y así, pero otras personas. Y mediante la moda creo que cada uno se apropia muchísimo de la ropa y, pues, de lo que utiliza como las joyas, el maquillaje también es algo muy importante. Esta apropiación la toma muy en serio Sol en cuanto a lo que viste. Mi ropa, yo, pues, obviamente no puedo deshacerme completamente de eso. A veces sí, tengo ropa, pues, que es, pero digamos, está la opción como más conocida, que es la ropa de segunda. Hay negocios de emprendedores pequeños, por ejemplo, tengo amigas que tejen sacos, personas, por ejemplo, en San Victorino, te encuentras muchísimo, que son muy buenos. Sí, como que, de verdad, muchas alternativas, hay ferias de emprendimientos, como pequeños emprendedores que hacen ropa, hay en todos lados, entonces, sí, solamente uso consigo de esos lugares. Con base en esto, Sol tiene una posición muy clara frente al fast fashion y por qué prefiere invertir para su moda en las opciones ya mencionadas, y a toda costa evitar el magnate de la producción en magnitud. Siento que, como tal, la moda y la industria de la moda son dos cosas muy distintas. Pues, digamos, personalmente la industria de la moda no me gusta, porque siento que hay muchas cosas que son hechas como con la intención exclusiva de vender, y a través de eso se llega a medios poco éticos, ambientales, sociales, como explotación, sobre producción masiva, y no, pues, personalmente no me gusta. Pienso que hay muchas maneras de conseguir ropa, de manera, primero, más barata en algunos casos, o, pues, de manera más ética. Igual es algo personal, completamente mío, no es que... Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante, amo a una mujer clara, que amo y me...